Luego de que el Education Nipo decidiera buscar el fin del contrato de Sergi Guita por haber utilizado en un evento público el Giro de Rigo, la bicicleta del Bora Hasgro, su nuevo equipo, pero a partir del 2022, el colombiano dio unas palabras donde se disculpa con todo su equipo. Esto dijo el Monster, deseo ofrecer mis disculpas a todos los patrocinadores y al equipo, cometí un error al montar la bicicleta equivocada en un evento público, pero no es así como quiero dejar este equipo o recordar mi tiempo aquí. He ayudado a mis compañeros de equipo lo mejor que he podido, he ganado algunas carreras hermosas y me he hecho amigo del personal y los ciclistas que perdurarán. Esto lo transmitió Cycling News, dejando claro que el Monster acepta su error y da unas justas disculpas a sus patrocinadores y a todo su equipo. Y aquí tenemos la respuesta del Education, luego del gesto de Guita, Jonathan Bauter y el equipo comunicaron oficialmente que no se tomarán represalias contra el colombiano y que su contrato seguirá vigente hasta que finalice en diciembre. Por otro lado, Nairo Quintana deja una duda que preocupa a sus seguidores, luego de unas declaraciones en donde duda, no sé si tenga que pasar por el quirófano de nuevo. Por lo que podría existir la oportunidad que Quintana se someta a una cirugía. Lo preocupante de esto es que al final, puede que si pasa por el cirujano, vuelvan a presentarse los problemas de antes. Solo esperamos que para el año próximo sea una buena temporada, mejor que esta por lo menos, aseguró el colombiano Nairo Quintana. Solo esperamos lo mejor para él y para el espectáculo del ciclismo.